Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá resaltó la vinculación de la entidad dentro de la feria. Como cada año, la Cámara de Comercio de Tuluá tendrá un amplio espacio de participación dentro de la feria. La idea para la feria del año 2019, la Cámara de Comercio tiene, como siempre ha venido, trabajando con la plazoleta del Mecato. Para este año una plazoleta con nuevos productos, con nuevos ambientes. Y la idea es que invitar a toda la gente para que venga a la feria de Tuluá y obviamente para que disfrute de los placeres de la plazoleta del Mecato a cargo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Pero algo también muy importante, para este año vamos a tener un stand con la oferta institucional de la Cámara de Comercio. Donde vamos a atender allí a todos los visitantes e informarles que la Cámara de Comercio de Tuluá está trabajando por el comercio de la región, por todos los empresarios y también apoyando la feria de Tuluá. Y también generar un espacio para que los comerciantes y los expositores dentro de la feria de Tuluá puedan realizar en un evento dado un negocio y puedan acceder a nuestro stand como un punto de encuentro para que puedan hacer allí algún negocio. Sin duda la plazoleta del Mecato seguirá siendo el espacio familiar por excelencia para los tulueños dentro del coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. La plazoleta del Mecato como es tradicional traemos diferentes expositores a nivel del Mecato Vallecaucano, a nivel de Mecato a nivel país, donde tenemos un ambiente de sabrosura, lo decimos así, donde pueden degustar de diferentes platos típicos a nivel de Mecato Vallecaucano y Mecato de todo el país. Un gran aporte de la Cámara de Comercio de Tuluá dentro de la feria.